Además de la limpieza y labores de pintura, poda, siembra de césped, embellecimiento e iluminación del lugar, se instaló el monumento de la bicicleta en homenaje a los ciclistas, una obra de Ludwin Rodolfo Eslava, funcionario de la Secretaría del Interior. Estamos recuperando por quejas de la comunidad, de la presidencia de aquí del barrio Cañaveral, ya que este parque estaba invadido de muchos habitantes de calle, consumo de alucinógenos. Nosotros con la Junta de Cañaveral, la Administración Municipal a cargo del doctor Héctor Mantilla, venimos recuperando todos los parques de la venta y consumo de alucinógenos que hay. El aporte y la participación de la comunidad de Cañaveral, liderada por la presidenta de la Junta de Acción Comunal, Nubia Prada, fue esencial para el éxito de esta labor que congregó a varios frentes del municipio. La idea nace de muchas quejas que nos llegaban de los mismos del comercio y la gente normal que transitaba este sector. Había mucho indigente, ya habían unos cambuches que la policía muy amablemente nos los quitó. O sea, realmente este rompolle estaba muy feo. La idea es que tenga el centro comercial y todo el comercio, un sitio bonito, para poder inclusive uno sacarse unas fotos y tengamos, por qué no decirlo, mucha mayor seguridad. La idea de la administración local es, en asocio con las inspecciones de policía de Florida Blanca, recuperar los parques y alejar de ellos a los habitantes de calle y consumidores de estupefacientes, para entregarlos al servicio de la comunidad.